En el jugo yo de ti me enamoré, en un sillón en el jugo baila, baila, no es Anoche me fuiste a ver y yo me estaba bañando Anoche me fuiste a ver y yo me estaba bañando Lo que tú querías verme, me me estaba repregando Lo que tú querías verme, me me estaba repregando ¿Dónde has mal pensado? ¿Has perdido? Hay unos papitos que sus hijos son de macho Hay unos papitos que sus hijos son de macho ¿Cuántas veces hablas puesta boca abajo a los muchachos? ¿Cuántas veces hablas puesta boca abajo a los muchachos? Guararei, 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 la tierra del sucu-sucu Guararei, 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 la tierra del sucu-sucu Anoche me fuiste a ver y yo me enamoré Anoche me fuiste a ver y yo me enamoré Anoche me fuiste a bailar, baila, no es Y como la goza, Vicente Bonita De San Pedro y Callao, Guajama Suena de bonito Con el código y del sabor Arréchate Anoche me fuiste a bailar, baila, 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 baila Dale a mi ojito, dale a mi ojito Anoche me lo pedí Y no me lo quisiste a dar Coloca Algo que te lo pedí Y no me lo quisiste a dar Ojalá que se toxide y no lo pueda asustar Ojalá que se toxide y no lo pueda asustar Guararei, 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 la tierra del sucu-sucu-sucu Guararei, 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 la tierra del sucu-sucu Si yo no me juco, yo le pide el amor Si yo no me juco, baila, 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 baila Y todas las chingonas con las manos arriba 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 Y arriba 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 las chingonas con las manos arriba y para que la siga bailando mi gente bonita, mi gente hermosa y arriba San Pedro y Callao, Oaxaca, hoy en esa bonita noche vamos bailando rico y sabroso de los Cevitas se llama Soy una Morena Soy una Morena que se mueve sabroso y si son unas bocas se descubren locos y con dicha la fiesta me estoy presente moviendo las cadenas todo es un poco caliente me gustan los cortinos porque me dicen las señas y le dame una vuelta antes de la fiesta me gustaba echar en casa una manera que tengas porque mi rojo se muere y se me deje Soy una Morena que se mueve sabroso que se mueve sabroso que se mueve sabroso que se mueve cachorro ¡Yay! ¡Hola Chichilaco! Soy una Morena Soy una Morena que se mueve sabroso y se me deje Soy una Morena Que se mueve sabrosa, que la gente vuelve planta Que se mueve sabrosa, que la gente vuelve sabrosa Que se mueve costala